Un hombre a toda ley está llorando, un hombre hecho y derecho está sufriendo Y no me apenaré porque en mi pecho, clavado está el puñal de su desprecio El único no soy en este mundo, que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo, al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal, amor implora, ahí hasta el más formal, de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran, ahí es cuando cedemos fácilmente El único no soy en este mundo, que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo, al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal, amor implora, ahí hasta el más formal, de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran, ahí es cuando cedemos fácilmente Ahí es cuando agachamos la cabeza, 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 ahí es cuando agach